Hola Luciano, Neri, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Neri? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gusto tenerte, charlar con vos. Bueno, hace mucho que no te vemos por acá por Rosario tampoco, ¿viste? Hace bastante, pero bueno, ya falta poquito, falta cada vez menos, el 4 y el 5, ahí nos encontraremos, así que muy feliz por esto. Qué bien, Lucho. Y bueno, ¿y cómo es la expectativa para el regreso a los escenarios, no? Porque después de tanto tiempo, este parate que se vivió, seguramente para los músicos es como una expectativa diferente lo que se vive. Sí, aparte es como, es muy raro, después de un año sin tocar, sin estar arriba de un escenario, con el público de manera presencial, es algo muy distinto. Si bien lo venimos haciendo durante muchos años, pero perdés un poco la gimnasia, obviamente, de lo que es estar arriba de los escenarios. Y aparte, es como el reencuentro con el público, ¿no? O sea, me da mucha alegría y mucha felicidad saber que estás arriba del escenario y está el público ahí. Podés cantar nuevamente con la gente, ese ida y vuelta que siempre fue maravilloso y en especial con el público de Rosario que siempre me ha tratado tan bien. Es como, me da mucha, no sé, hay de todo, muchas emociones encontradas sabiendo que le falta tan poquito para volver a cantar todas mis canciones arriba del escenario, y poder cantarle al público que va a estar ahí y también muy tranquilos porque todos los protocolos, todos los cuidados de toda la producción que están teniendo, se está teniendo todo muy detallado para que esto realmente se pueda vivir como una fiesta, para que lo podamos disfrutar. Y es el inicio, ojalá y Dios quiera, para que todos los conciertos vuelvan en este principio y de esta manera con todos los protocolos hasta que logremos nuevamente llegar a la normalidad que teníamos y volver a hacer los conciertos multitudinarios donde nos podemos abrazar, donde nos podemos dar un beso, donde podemos estar mucho más cerca. Pero bueno, por ahora la antesala es de esta manera y bueno, feliz de que por lo menos se pueda hacer. Totalmente. Y yo no me imagino lo que debe pasar por la cabeza de un músico un año sin tocar con la gente, porque el músico se debe a su público, a sus fans, vos estuviste trabajando, presentando, eres perfecta, pero el público se extraña, no es lo mismo el streaming, ¿no?, que tantas veces hablamos. No, 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 claro, no, no, no. Claro, uno tiene que trabajar y aparte me debo también mucho a mi trabajo, esta es mi profesión, mi carrera, estudié muchos años, mucho trabajo durante más de 20 años, hay mucho sacrificio para poder seguir adelante, sigo estudiando, sigo tomando clases de piano, de canto, de música, de foniatría, trato de estar en el mejor estado posible físicamente, porque esto es un trabajo que requiere también de muchísima energía. Yo siempre lo comparo o lo asimilo mucho al deporte, al fútbol, ¿no?, durante la semana entrenás para salir del fin de semana a tu cancha de fútbol, que es el escenario, y eso requiere también mucha dedicación y está buenísimo y me encanta el trabajo porque tampoco no sé otra manera y no conozco otra manera que no sea con el trabajo, ¿no?, con el sacrificio, con el mérito, y eso para mí es muy importante y extraño muchísimo después de tanto tiempo, de tantos días, estar en mi casa componiendo, grabando, poder hacer estas canciones que también me vienen acompañando a lo largo de mi vida, de mi carrera, volver a subir a un escenario y compartirlas con el público es una bendición. Totalmente. ¿Y cómo se lo he hecho del 4 o 5? ¿Cómo te lo imaginás, no?, las caras de la gente, me imagino, y tu cara también, ¿no?, y vos te ves preparado de una forma diferente para este regreso que va a ser primero en Córdoba y después en Rosario. Ya me está costando dormir estas últimas noches porque me despierto en el medio de la noche y estoy como que soñé que estaba en un concierto o ya estaba en el hotel o ya estaba en el encuentro con el público y estoy disfrutando mucho de esta previa porque esos nervios también son parte de las sensaciones muy lindas que me toca vivir para poder disfrutar aún más de esto tan hermoso que es hacer música, que es poder compartirla con el público nuevamente de manera presencial y esperando en principio que lleguen ahora los días para Córdoba, esta previa en Córdoba, de lo que va a ser el 4 y 5 de febrero en Rosario, que va a ser seguramente una fiesta y un lindo momento muy emotivo de este reencuentro con el público. Sí, seguramente. Luciano, hoy para Telefe hay una fuerte disputa, ¿no? A Analia, Franchín y Claudia Villafañe, que es amiga tuya. Yo ya sé para quién hinchás, ¿no? Por la anécdota que contó Claudia. No, no hay chance. No hay chance. Hoy gana Claudia. Roba a Claudia hoy. Roba a Claudia. Para mí gana a Claudia. Sí, y aprendiste mucho de este... ¿Ves Masterchef? Me imagino, estás ahí todo el tiempo mirándola por Claudia también. No, no aprendo, pero sí sé que le voy a pedir a Claudia cuando nos volvamos a ver, me anoté todos los platos que ella hizo para que me los cocine. Ah, sí. Ya le tenés ahí todo listo, que te haga... Sí, ya tengo la lista. A ver, por ejemplo. Bueno, los gnocchis son su especialidad. Sí, y le salen muy bien. Y le salen muy bien. El pescado vi que lo hizo muy bien también. Sí, muy bien. Aparte, Claudia, viste que te sorprende. Claudia te sorprende, digo, constantemente en el show, en el programa. Claudia es lo más. Claudia, si bien está demostrando sus habilidades como cocinera en este evento, creo que la gente aprovechó para conocerla aún más. Yo siempre digo que tener a Claudia... Dios me bendijo con la amistad de Claudia porque es una persona, una mujer increíble, ¿no? Es muy querible, es muy amiga y eso es fabuloso, ¿no? Cuando Dios te premia con amistades como personas, como Claudia, es algo fantástico. Qué bueno. Sí, se nota porque Claudia siempre habló de vos y muy bien y tantas anécdotas que han tenido. Así que, bueno, hoy esta noche prendida la pantalla de Telefea. El súper lunes que se viene con la final de Masterchef. Y, bueno, después vemos si te ganás los gnocchis o no. Sí, o si no, bueno, pedir unos gnocchis el 4 o el 5 de febrero cuando sea Rosario. Luciano, querido, un placer tenerte y charlar con vos con tu buena onda, como siempre. El 4 y 5 en Rosario, en el anfiteatro, en este gran show que va a ser seguramente. Las entradas están en Ticatec, le decimos a la gente que no se lo pierdan. Porque sé que venís con muchas ganas, muchas garras para el regreso a los escenarios. No, también y contarle a la gente que se quede tranquila que estamos junto con toda la producción, al pie del cañón de todos los protocolos necesarios que tenemos que tener para cuidarnos entre todos, para poder vivir esto de una manera tranquila. Espero que la gente no se olvide su barbijo, que la gente no se olvide su alcohol en gel. Pero así todo, estamos preparando todo para que la gente se sienta en el lugar, se pueda sentar y pueda disfrutar de lo que va a ser este concerto. Totalmente, será una fiesta. Abrazo, Luciano, gracias por estar un ratito con nosotros. Nos vemos, 4 y 5. Sí, señor, ahí nos vemos. Gracias, Luciano. Un abrazo. Luciano Pereira, en el noticiero de la gente, en esta charla, bueno, muy amena como siempre con Luciano, charlando Leo, y además, bueno, la apuesta por Claudia.